¿Qué es el Pronello Ford? La primera fila, Eduardo Copelo y Luis Di Palma. En un instante, el comienzo. Ya está todo dispuesto ahora, la primera línea integrada, con Jorge Sartengo, García Vega y Carlos Pascualini. El resto también en condiciones de comenzar la carrera. Todo listo entonces, bandera amarilla en alto. Ha salido Pascualini de la línea. La primera, dos de la bandera, y queda García Vega parado. Aquí están, es el comienzo de una alargada tempestuosa. García Vega quedó detenido, va primero. Luis Di Palma, seguido por Carlos Maricovici, luego por Carlos Bairetti. Más atrás, Eduardo Copelo y Carlos Ruech. Más atrás, Eduardo Copelo y Carlos Ruech. Más atrás, Eduardo Copelo y Carlos Ruech. Lili Palma sigue otra vez primero No debe haber perdido esa posición Ante el avance de Carlos Marinkovici Ahora está segundo Paireti y tercero Marinkovici Zupelo ha pasado, a Copelo y a Ruech Jorge Cupeiro sigue adelante De Ruech y Copelo Al que se le ha agregado García Vega Ya que está Lili Palma primero Seguido por García Vega Esta vez sin colas Ahora muy junto García Vega Lili Palma, Carlos Pascualini, Jorge Ternengo Carlos Ruech, Jorge Cupeiro, Carlos Marinkovici y Eduardo Copelo Y ahí va el grupo de vanguardia Luis de Palma, Néstor García Vega Jorge Ternengo y Carlos Pascualini Dirigiéndose hacia el tobogán Nasir Estefano pasando a Barito Arantana Detrás de él, Marito García Con el Nova, propiedad de Carlos Paireti Cupeiro de Juan ¿Qué es lo que está pasando? Por favor, voy a tener un incertáculo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí está el ganador de la carrera. Y así, entre las aclamaciones del público que ha esperado estoicamente que se realice esta ceremonia, va a ser coronado el ganador, Luis de Palmas. Lenta, pausadamente, penosamente diríamos, se va a cumplir con este requisito 35 minutos después de haber terminado la carrera. Bueno, todo fue una suma de errores toda esta reunión, lamentablemente. Lo único rescatable, las carreras en sí, que fueron muy buenas. El resto, penoso. Toda la organización, la actuación del comisario deportivo, un verdadero desastre deportivo. Ahí están, primero, segundo y tercero. Luis de Palmas, el ganador. Carlos Ruella, su derecha. El segundo. Carlos Barber, tercero. Luisito de Palmas, bastante cansado, pero que recontento. Luis, ¿cuándo te lo hicieron? Yo no sé, desde el auto. ¿Cómo te va? Bien, bien, muy contento. Imagínate, de todo lo que hemos trabajado, tenemos que en esto, estoy muy, muy contento. Luis, ¿no era que tenías todas las agujas de la temperatura en la derecha? Todas las agujas de la derecha. ¿Todo la fuente a la izquierda? No hice cómo va a ser en Nápoles, tapé todo con su cabeza. Pero no hay que dejar más en la derecha y no viajaste. Yo no me aguanto con su rompa. Yo tenía que decir que fue. La verdad que sí, muy, muy contento. Los dos pueden naergan de racha. ¿Además la está estará pensando cómo te habrá ido hoy? Bueno, sí, yo creo que sí, porque él está en México, viene a agarrar la Fórmula 1. Se va a poner muy contento cuando se entere. Sí, exactamente. así que vamos a ver el gran premio nos vamos a ver el gran premio que tenga la misma suerte en el cuarto